¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un certificado de consumo de Helios Optical. El sorteo se realizará el viernes 8 de mayo en el programa Alo Buenas Noches. Debe ser mayor de edad, residente de la Florida y no haber ganado premios en otras promociones del canal los últimos 60 días. Envíenos sus datos. Nombre, ciudad donde reside. Teléfono a concursos arroba elvenezolano.tv O a nuestra dirección, 3625 NW 82 Avenida Andoral, Florida. Suite 406 a nombre de Concursos El Venezolano TV. El Venezolano TV premia tu fidelidad. Recuerden que el sorteo se realizará el viernes 8 de mayo en el programa Alo Buenas Noches. Así que muy pendiente. Participa y muy pendiente el viernes 8 de mayo. Bueno, ahora recibo a una amiga venezolana, ella es actriz, bueno, una actrizaza que comenzó desde muy muy jovencita, ella es Diana Marcocha y viene aquí a hablarnos, aparte de su carrera actoral, para promocionarnos esta obra en este teatro breve, Paseo de las Artes Feroz, que la vi y estupenda. Pero ya vamos a hablar de eso, bienvenida a Dianita. Hola, muchas gracias. Dianita que ya no eres Dianita, ya eres Dianota. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Miami? Bueno, súper contenta de la invitación al programa. Ya en Miami tengo un año y tres meses. Yo viví antes seis meses, regresé a Venezuela, trabajé allá. ¿Viví antes en dónde? Yo estuve hace tiempo, viví seis meses, luego regresé a Venezuela, estuve trabajando allá y ya aquí tengo un año y tres meses y no me voy. ¿Te quedas? Tomaste la decisión ya. Y súper feliz de la decisión, de verdad que este año ha sido lleno de miles de bendiciones y bendiciones y bendiciones, tanto en mi parte profesional, ahora pronto se viene mi familia, de verdad estoy muy contenta. Cuando te viniste hace meses atrás, estuviste temporal. ¿Qué te hizo regresarte? ¿O venías, o sea, venías, sabías que era por un tiempo en específico? No, fíjate, la primera vez que vengo realmente me costó adaptarme a la soledad, todo el proceso por el que uno pasa cuando llega a otro país y tenía que regresar a Venezuela a sellar mi visa y cuando voy a Venezuela quedo en una novela. Entonces, por eso me quedo, pero realmente ya mi decisión de estar acá ya la había tomado antes. Solo que esta vez, pues, así es lo que te digo, ya estoy feliz, estoy súper, súper estable aquí. Cuando tú estabas en Venezuela, tú comenzaste tu carrera desde muy, muy pequeñita. Sí. Cuéntame, porque no es lo mismo ser actriz en Venezuela que comenzar en la actuación aquí, es decir, no es lo mismo ser actriz en Venezuela y venirse, ¿ok? Totalmente. Que comenzar en la actuación aquí sin haber tenido tanta experiencia en Venezuela. Cuéntame cómo fue tu experiencia en tu país y después cómo ha sido el proceso de adaptación aquí en Miami. Bueno, allá realmente el proceso fue más largo, tuve la oportunidad de prepararme, yo estaba... ¡Mira chiquitica! ¡Ay! ¡Qué cuchita! Cuando yo estaba formándome como actriz, estaba en una escuela donde iba de lunes a viernes, toda la tarde. Entonces, era como que mi universidad de la actuación. Y aparte, pues, paralelo a eso, estaba ya trabajando, que si, en novelas o series. Así es, realmente tuve un proceso de formación muy bonito y a medida que fui quedando en un proyecto, otro proyecto, me iba dando cuenta que todo eso valía la pena, que todo ese esfuerzo, todos esos estudios valían la pena porque ya llegaba, digamos, con un nombre, ya reconocían el trabajo que venía haciendo. Obviamente, el llegar a Miami es como empezar de cero, pero con todos estos conocimientos que de verdad les doy gracias a Dios de poder haber vivido esa experiencia. Porque no me siento... Primero, me siento muy feliz de estar acá, de todas las bendiciones que me ha brindado este país, de toda la gente que he conocido. Hay demasiado talento y sobre todo venezolanos que cada vez están llegando más y todos con muchas cosas para brindar. Y creo que Miami todavía está, en la parte artística, está creciendo cada vez más y ahora es que queda por sacarle provecho. Sí, y cuando uno se viene, lo que trae, uno como dicen, no, que esto va para allá y uno no es nadie, no, no, uno es alguien que viene a echarle pichón, a trabajar en este país y que si traes una experiencia previa, pues te va a ir bien. Exactamente, yo creo que eso es muy importante, que yo veo que la gente que viene de cualquier país, no solo de Venezuela, porque Miami está lleno de muchos latinos que vienen formados de sus países y ves la calidad, ves realmente grandes actores, grandes cantantes, grandes profesionales en todas sus áreas y por las experiencias que te toca vivir acá, yo creo que eso te hace como que ser muchísimo más fuerte y más entregado, más disciplinado. Ahora, cuando tú estuviste aquí, participaste también en un reality show. Sí. ¿Era por la web? Estuve en un reality show por la web y estuve también en uno en televisión como cantante. Cuéntamelo todo. Cuéntame, ah, porque cantas también. Sí, soy cantante, sí. Ah, bueno. O sea que si yo te digo que me canta y me canta. Claro, lo que tú quieras. Me da un poquito de pena cantar, no como actuar, pero sí, esta fue una experiencia súper linda que tuve recientemente. Fue finales del año pasado en un programa que se llamaba Yo soy el artista, donde, bueno, tuve la oportunidad de enfrentarme a un jurado como Olga Tañón. Realmente fue increíble, o sea, increíble la experiencia. Claro. También tantos cantantes. En ese momento yo me di cuenta, yo sé que siempre he amado la actuación y el canto me gusta mucho, pero en ese momento yo dije, no, definitivamente lo mío es la actuación porque yo veía en todos los demás concursantes la pasión del canto, como me pasa a mí en la actuación. Ok, o sea que esa participación o esa experiencia te sirvió a ti para darte cuenta de que si estabas en una encrucijada, sabías por cuál camino te ibas a ir. Totalmente, sí, sí, no tengo dudas de que amo la actuación y me gusta tanto el baile como el canto porque también soy bailarina. Eso es un complemento que como actriz me ha funcionado muchísimo. Ahora, ¿qué me vas a cantar? No te me vas a librar. ¿Hay alguna que recuerdes durante tu participación por ese reality? Este, bueno, puede ser, a ver, una de, te voy a cantar una mía de una de las producciones que grabé en Venezuela hace mucho tiempo. Ah, porque grabaste también tu disco en Venezuela. Sí, déjame calentar los motores. Seré la música que inspire tu canción, seré la huella donde descanse tu amor. Seré tu sol de abril que alumbre tu jardín porque no hay sombra que te separe de mí. Seremos dos amándonos sin fin. Ay, pero qué maravilla. ¡Guau! Entonces, mira, tienes a todos locos. Entonces, tú estando en Venezuela, si llegó un momento que tú te querías dedicar a la parte musical. No, no, siempre creo que el canto fue un complemento. Tuve la oportunidad de grabar una producción discográfica porque una de las series donde participaba en Radio Caracas era musical. Entonces, de ahí surge hacer esta primera producción, la segunda fue también en otro programa y la tercera sí fue como que, bueno, vamos a ver qué tal ahora va con la música. Pero es lo que te digo, siempre, de verdad, lo he visto como el canto como un complemento a la actuación. Ahora, el hecho de que tú hayas tenido una mamá y un papá que hayan apoyado tu carrera, tu mamá Rosa, ¿verdad? Sí, Rosa. Tu mamá Rosa, que hayan apoyado, o sea, que hayan compartido contigo ese sueño definitivamente ha ayudado a que estés hoy donde estás. ¿Cómo fueron esos inicios? Y eso me lo vas a contar al regreso porque vi un video tuyo, yo creo que no lo tenemos, pero yo lo vi, un video cuando estabas muy, muy pequeñita, que era como un piloto de una serie juvenil y era comiquísimo porque realmente fue un proyecto que hizo tu mamá, por supuesto, acompañada de otros productores, pero fue un concepto de tu mamá. Eso me lo vas a contar al regreso. Al regreso. Vamos a una pausa y ya venimos, amigos. No se vayan. No se vayan.